No, mamá, nosotros venimos por ahí, por ahí. ¿Cómo que se llama aquí? La Chorrera. ¿Cómo? La Chorrera. Ahí dice, ahí dice. Ahí dice el el perro, ¿eh? ¿A dónde? Oh. ¿Qué tal? Está bonito, ¿eh? Pasaré al lado, wow. Wow. ¡Horamos! 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 Aquí lo que pasa es nuestra ventana. ¿Vale? ¿Aquí lo que a mí es? Sí, a mí. ¡Horamos! Después de que abajo había puesto. ¿Qué? No, ¿qué? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ahí dice lo que va a salir de allá. Ahí dice lo que se compré. ¡Gracias! ¡Gracias!